Muy bien. Pues nada, gracias, Luke. Buenas tardes a todos. Soy Carlos Bonfil. Soy el director de la empresa Easypromos. Easypromos, como muchos sabréis, es una plataforma para crear concursos, sorteos y promociones digitales. Es una herramienta para la gente de marketing digital. Nos especializamos en Facebook inicialmente y, como habréis visto, el último año nos estamos abriendo a otras plataformas, como el caso de hoy, que vamos a presentar los sorteos en Twitter. Antes de nada, sobre todo, quiero agradecer a todos los que estáis ahora en directo en este webinar el esfuerzo de estar aquí hoy a las 5 y el esfuerzo y, sobre todo, la confianza que tenéis en nosotros para estar ahora aquí. Os recordamos que este webinario, como todos los que hemos hecho, lo estamos registrando, lo grabamos y lo publicaremos la semana que viene a través de nuestro blog, con lo que si en algún momento no podéis estar atentos o tenéis que ir, que sepáis que la semana que viene estará todo publicado con todos los materiales. Si tenéis cualquier duda, como os ha dicho Luke, las podéis enviar a través del panel que tenéis y enviarlo a la parte de preguntas y respuestas. Y al final del webinario las iré respondiendo todas sin ningún límite de tiempo. Es decir, que nos podemos quedar tanto como queráis. Esta sesión, la de sorteos en Twitter, yo creo que va a durar unos 45 minutos. La voy a dedicar en tres partes. La primera, que será una presentación donde voy a explicar los beneficios y las características. Muy fácil para que os situéis de qué va la herramienta. La segunda parte será una demo online de la herramienta y realmente haremos un sorteo en directo, ¿vale? Entre todos vosotros, los que estáis ahora en directo con el webinario. Ahora os comento de qué va el sorteo. Y la tercera parte, muy rápida, será la de ideas y consejos sobre estos sorteos en Twitter. Que igualmente estas ideas y sorteos las iremos desarrollando mucho más en profundidad a través de nuestro blog en isipromosapp.com.blog. También si tenéis cualquier duda, las podéis enviar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba isipromos, o a través de nuestro Facebook. Nuestros compañeros, mis compañeros están aquí atentos, que si tenéis cualquier cosa, pues os irán respondiendo. ¿De acuerdo? Os he comentado que había un sorteo que lo haremos a la parte de demo. Acabamos de publicar, nada, hace 10 minutos, un tuit en nuestra cuenta de Twitter, de arroba isipromos. Os agradeceré si le podéis hacer un retuit. Más que nada por dos cosas. Una, porque nos irá muy bien para hacer la demo, que haremos un sorteo en directo. Entonces, si tenemos unos cuantos participantes, será mucho mejor. Y la segunda, porque el sorteo es de verdad. Y vamos a regalar al ganador del sorteo, pues, una promoción premium sin ningún coste. O sea, que la puede aprovechar para sus promociones. ¿De acuerdo? Ya veréis, es el último tuit que tenemos, que empieza por un hashtag sorteo webinario. Si le dais a retuit y también tendréis que seguirnos a nuestra cuenta en isipromos, porque ya veréis que tenemos algunas reglas de expulsión que son necesarias para entrar en el sorteo. ¿De acuerdo? Bien. Paso a la introducción y os comento las características de estos sorteos en Twitter. Ahora hace más o menos un año y medio, en septiembre del 2013, nosotros lanzamos una herramienta para hacer sorteos muy rápidos en Facebook. Estos sorteos rápidos son sorteos que no se utiliza en ninguna aplicación. Son sorteos que se realiza un sorteo entre todos los que han hecho me gusta o han comentado una publicación o un post que hace el administrador de una página de Facebook en su página. ¿De acuerdo? Entre todos los que han hecho me gusta o han comentado, pues, se le puede hacer un sorteo. Esto es una herramienta que nosotros lanzamos de forma totalmente gratuita en septiembre del 2013 y que justo ahora este mes la hemos mejorado con muchísimas novedades y con características que son propias de los sorteos en Twitter. Como hicimos esta herramienta, pues, hemos hecho una herramienta similar, muy similar, con Twitter, aprovechando tres características que nos da Twitter en su normativa. Twitter en su normativa de sorteos, como en Facebook, tiene una normativa de concursos y sorteos. Y el primer párrafo es muy claro y dice En Twitter se puede hacer un concurso, un sorteo, es decir, dar un premio a un usuario que tuitee una actualización en Twitter. Entonces, puedo dar un premio por el hecho que alguien publique algo en Twitter. También puedo dar o incentivar o dar un premio por el hecho de que alguien siga o sea follower de un perfil en Twitter. Y tercero es que yo puedo hacer un sorteo entre los que hagan una actualización con un hashtag específico. ¿Vale? Estas tres características son explícitas en la normativa de Twitter. Y nosotros lo hemos aprovechado para crear tres dinámicas, que son las que os comentaré hoy. ¿Vale? En realidad os voy a comentar dos. La tercera es una que ya la tenemos. Pero las dinámicas que hemos aprovechado son Primero, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hacer un sorteo de retuits. Es decir, vamos a poder realizar un sorteo aleatorio entre todos los usuarios que han hecho retuit en alguno de tus tuits. ¿Vale? Atención, es en plural, ¿eh? En alguno de tus tuits. O sea, un tuit o varios. También podemos condicionar que el usuario que entre en este sorteo, ¿vale? Sea fan o no, o perdón, sea follower o seguidor del perfil en Twitter. ¿Vale? Esta sería la primera dinámica. Segunda dinámica. Puedes hacer un sorteo entre los que son actualmente followers o seguidores de tu perfil en Twitter. ¿Vale? Luego, hay una tercera dinámica que es hacer un sorteo entre todos aquellos usuarios que han utilizado un hashtag específico. Este tipo de sorteo nosotros ya lo podemos hacer, pero no sería a través de la herramienta que os voy a presentar hoy, sino que es a través de nuestra aplicación Premium, ¿vale? Y que es una aplicación que tenemos que permite introducir un hashtag y este hashtag nosotros lo vamos monitorizando en tiempo real. Y vamos importando todos esos usuarios que han utilizado este hashtag y, por lo tanto, sobre estos usuarios, hacer un sorteo. Esto ya se puede hacer, pero como tiene un componente de tracking en tiempo real, pues es necesario utilizarlo con nuestra plataforma Premium. Hoy, la herramienta que os estoy presentando, vamos a comentar solamente dos dinámicas. Los sorteos de retweets y los sorteos entre todos los followers. ¿Vale? ¿Cuáles son los beneficios para la marca para este tipo de dinámicas? La primera, la primera, fidelización de followers. Evidentemente, si yo hago un sorteo entre todos mis followers, estoy haciendo una acción de fidelización. ¿Vale? Segunda, puedo hacer una captación de nuevos followers. Ejemplo, ahora estamos haciendo un sorteo, os he pedido que hagáis le tweet y follow de nuestra cuenta en Twitter. Si alguien de vosotros no es follower, se hará follower para acceder a este sorteo. Entonces, estamos captando nuevos usuarios. Y tercero, para conseguir una rápida viralización del contenido. ¿Vale? Con vuestros retweets, ahora de nuestro sorteo, lo estáis dando a conocer a vuestros followers. ¿De acuerdo? Beneficios para el administrador. Y estas son principalmente las necesidades que nosotros vimos y por eso hemos creado esta herramienta. Primero de todo, objetivo fundamental que es para el que nosotros nos dedicamos y solamente intentamos diseñar estas herramientas para ello. ¿Qué es? Facilidad de uso y sobre todo pensar en herramientas que ahorren tiempo y gestión a los profesionales del marketing. Ya veréis en la demo que podemos realizar un sorteo de retweets y publicar los ganadores con 5 clics. Y además con un proceso totalmente guiado. ¿Vale? Ya veréis que es una herramienta muy, muy fácil. Si alguien de vosotros ha utilizado vuestra herramienta ya de sorteos rápidos en Facebook, ¿vale? Veréis que es una herramienta que es tan fácil como seleccionar un post en Facebook, decirle que quiero hacer un sorteo entre los me gusta, seleccionar ganadores y suplentes y hacer el sorteo. Esta herramienta es igual. Segundo beneficio para el administrador es una forma de hacer un sorteo que ofreces transparencia a los usuarios participantes. En este caso vas a hacer un sorteo. Nosotros te vamos a dar un certificado de validez que podrás compartir con los usuarios y decirles, oye, este usuario se ha hecho de forma aleatoria a través de la plataforma Easypromos. Y es Easypromos quien valida que este sorteo lo he hecho yo con estos usuarios a esta hora en concreto y que no ha habido ningún tipo de manipulación porque somos nosotros que certificamos que ha sido así. ¿De acuerdo? Tercero, seguridad que se cumple con la normativa en Twitter, ¿vale? Nosotros verificamos que toda la parte técnica se cumple con toda la normativa en Twitter. Damos herramientas para el control de los usuarios participantes. Si los usuarios que, por ejemplo, que sean followers o que hagan retweet, pues damos herramientas de exclusión. Os vamos a explicar qué tipos de exclusión tenemos. Y finalmente, pues es una herramienta que la hemos diseñado nosotros y por lo tanto hay un servicio profesional detrás que ante cualquier duda, ante cualquier reclamación, para cualquier tipo de cuestión que tengáis, pues en este caso nunca vais a estar solo. Tenéis solo, siempre tenéis el soporte de todo nuestro equipo detrás para verificar, acceder a los sorteos y ver que todo funcione bien y dar cualquier tipo de soporte que sea necesario. Entramos ahora en lo que serían características principales de la propia herramienta. Al hacer sorteos de retweets y de followers, ¿qué proporcionamos? ¿Qué características tenemos? Primero de todo, ofrecemos la gestión de listas negras de usuarios. Igual nos puede interesar que haya usuarios que no nos interese y puedan participar en el sorteo. Por ejemplo, porque tengo usuarios que son miembros de mi empresa y que retuitean mis contenidos para dar viralidad. Pero, por ser miembros de mi empresa, no quiero que entrenen los sorteos. Pues, por ejemplo, yo puedo poner estos usuarios en esta lista negra y nunca van a poder ser ganadores de alguno de los sorteos. Tengo también un filtro, proporcionamos también un filtro de exclusión para antiguos ganadores. Si vamos a hacer sorteos periódicos y rápidos, pues, para hacerlo más justo entre todos los participantes, pues, podemos habilitar este filtro que va a evaluar que si se han hecho otros sorteos en esta cuenta, pues, que antiguos ganadores no puedan ganar. Damos muchas facilidades para excluir usuarios puntuales. Cualquier usuario en Twitter, pongo su arroba usuario y ya directamente este usuario no podrá ganar el sorteo. Podemos definir número de ganadores y suplentes. Podemos indicar un número ilimitado de ganadores y también un número de suplentes. Lo que os comentaba del certificado de validez para dar transparencia al sorteo. Para cada sorteo se va a dar un certificado de validez. Lo importante de este certificado de validez es que cuando se emite, este sorteo ya no se puede volver a repetir. ¿Esto para qué es? Para dar seguridad a los usuarios participantes. Entendemos nosotros que cuando hace un sorteo tiene que ser lo más justo posible para todos los usuarios que participan. Lo que no queremos es que un administrador vaya haciendo sorteos sobre un mismo tweet, por ejemplo, y que al final cuando tenga el ganador que a él le convenga, pues sea el ganador. Para evitar esto emitimos este certificado de validez. Que es una forma para vosotros, para los administradores, para dar transparencia al usuario, pero también una seguridad para los usuarios que el administrador realmente lo hace de forma aleatoria. Damos también una facilidad que con un solo clic ya estás publicando los ganadores en una pantalla, que es una pantalla que hemos diseñado nosotros, es nuestra plantilla, pero que te damos todas las herramientas para poder personalizar. Es una pantalla que tiene una imagen, un texto, una descripción, el listado de ganadores, el listado de suplentes con un formato atractivo, que sea de una forma fácil de tener un link y que tú puedas publicar directamente en tu Twitter y así los usuarios puedan ver los ganadores. Y además es 100% personalizable, lo vais a ver. Damos funciones para publicar esta página de ganadores en Facebook o en Twitter y también hemos creado una herramienta para crear y alojar bases legales. Para estos sorteos rápidos, por ejemplo, en Twitter o incluso en Facebook, muchas veces es necesario poner un link en el propio tweet o en la propia publicación en el muro que apunte a las bases legales. Pero este apunte, ¿apunte a dónde? A veces lo que hemos visto es que un administrador, por ejemplo, genera un documento PDF o un Word, lo sube a un servidor FTP o a su Wordpress o a su web, coge este link y lo pone en el tweet o en la publicación en el muro. En este caso, nosotros hemos generado una herramienta para que estas bases las podáis alojar en nuestros sistemas y directamente tengáis un link, un link acortado, que lo podáis utilizar rápidamente para poder publicar en Facebook o en Twitter y que además estas bases las podáis utilizar. ¿Qué características tenemos más? Tenemos unas características que son propias para los sorteos de retweet, que serían estas tres. Básicamente es que con los sorteos de retweet tengo un filtro de exclusión para usuarios que no son followers. Podría decir, pues, entre todos los usuarios que hagan retweet, aplico también este filtro que si un usuario no es follower, no podrá ganar. Importante esta también, es una característica importante. En los sorteos de retweet no son necesariamente de un solo tweet. Yo puedo hacer un sorteo de retweet de hasta 10 tweets. Yo puedo seleccionar 10 tweets, el sistema va a acumular todos los usuarios que han hecho retweet de estos 10 tweets y se haría un sorteo entre todos ellos. Y finalmente tenemos un control de duplicidad de usuarios. Por la misma razón, si yo por ejemplo hago un sorteo acumulado entre todos los retweets que se han hecho durante una semana en mis tweets, pues, puedo aplicar una regla de exclusión que yo no pueda dar participaciones adicionales por esos usuarios que han hecho, pues, han retweetado 12 mis tweets. ¿De acuerdo? Esta herramienta tiene una serie de limitaciones. Hemos puesto dos límites para que el rendimiento de la aplicación sea óptimo. En los sorteos de retweets podemos hacer un sorteo entre máximo 2.000 retweets acumulados. ¿De acuerdo? Como máximo puedo hacer un sorteo con más de 2.000 retweets. ¿Qué pasa si tengo más de 2.000 retweets? Si, por ejemplo, hago solamente un sorteo de un solo tweet que tiene más de 2.000 retweets, el propio sistema no me dejará seleccionar ese tweet para hacer el sorteo. Y si hago, por ejemplo, un sorteo entre varios tweets, pues, podré seleccionar dos tweets, pero cuando si el tercer tweet a la suma de retweets me pasa a los 2.000, este tercer tweet no lo podré añadir en el listado de tweets del sorteo. Máximo puedo acumular hasta 10 tweets. No puedo acumular más de 10 tweets. Y el sorteo de retweets tiene que ser en tweets que tengan menos de una semana. Por lo tanto, no podré seleccionar un tweet que sea de la semana anterior. Perdón, no que sea de la semana anterior, que sea anterior a 7 días. El sorteo entre followers, solamente hay un limitante que es que si tengo una cuenta con más de 75.000 followers, pues, directamente no puedo hacer el sorteo. No se puede utilizar. Esta herramienta es solamente válida para perfiles de Twitter que tengan menos de 75.000 followers. Precios. Esta será una herramienta de pago. Lo digo en futuro, porque estamos haciendo un lanzamiento y estamos haciendo una oferta de lanzamiento que ahora mismo todos los sorteos son gratuitos hasta el 1 de septiembre del 2015. A partir del 1 de septiembre del 2015, ¿qué pasará? Pues que el primer sorteo para una cuenta siempre será gratis. O sea, el primer sorteo ya no hay ningún problema. Será siempre gratis. A partir del segundo sorteo, ¿qué pasa? Pues que seguirá siendo gratis en caso que haga un sorteo de retweets y tenga menos de 50 retweets. A partir de 50 retweets tendrá un precio de 15 dólares o 12 euros si vamos a pagar en euros. Si hago un sorteo entre followers, será gratis si tengo menos de 2.000 followers y serán también 15 dólares o 12 euros si tengo entre 2.000 y 75.000 followers. Entraremos ya a la demo, pero para que veáis lo sencillo que es configurar, he puesto los pasos también por escrito. ¿Cómo se tiene que hacer para empezar? Se tendrá que ir a nuestra web, desde nuestra web hacer login. Si no estás registrado en Easypromos, tendrás que darte de alta. Actualmente para darte de alta, tienes que darte de alta con una cuenta de Facebook. Seguramente más adelante ya no será necesario tener cuenta de Facebook para registrarse en Easypromos, pero actualmente es necesario hacerlo con una cuenta de Facebook. Y una vez estamos dentro del panel de administración de Easypromos, si tienes cuenta, estos pasos ya te los puedes saltar, pues tendremos que crear una nueva promoción y seleccionar un sorteo en Twitter. Cuando he seleccionado un sorteo en Twitter, la aplicación me pedirá, muy bien, ¿con qué usuario de Twitter quieres hacer el sorteo? Seleccionaré mi usuario de Twitter. Cuando he seleccionado el usuario de Twitter, tendré que elegir si hacer un sorteo de retweets o un sorteo de followers. Si hago un sorteo de retweets, tendré que seleccionar el tweet o los tweets para los que quiero hacer el sorteo. Finalmente, tendré que definir las reglas de exclusión, que ya veréis que son cuatro checkboxes o cuatro casillas, y excluir y aplicar estas reglas de exclusión. Cuando he aplicado las reglas de exclusión, voy a indicar cuántos ganadores quiero y cuántos suplentes quiero. Y finalmente, entraré en la parte del sorteo. El sorteo es básicamente un botón que te dice, oye, vas a hacer el sorteo y se va a emitir un certificado de validez. ¿Quieres continuar adelante? Antes de hacer esto, tengo la posibilidad de hacer un test. Hacer un test significa que yo puedo hacer un sorteo y el sistema me va a dar ganadores y suplentes en modo test, de forma que puedo ver que realmente es aleatorio, que realmente me está dando ganadores y suplentes correctos, etc. Y cuando yo esté de los test, voy a realizar el sorteo definitivo, que es el que no puede repetir. Cuando he hecho el sorteo definitivo, el sistema me da la opción de publicar los ganadores. Tendré una pantalla, el link del certificado, podré configurar la pantalla de ganadores y lo podré publicar con un botón en Twitter o en Facebook. ¿Vamos a hacer la demo? Venga, vamos a ello. Me conecto ahora a mi navegador. Bien. Estoy en un navegador web y he cargado la web de Easypromos. ¿Cómo empezamos? Lo que hemos dicho. Vamos a acceder al panel de administración. En este caso, pues accedería a la parte de login. Como yo ya tengo una cuenta en Easypromos, me detecta automáticamente y aquí puedo ver mi panel de administración. En el panel de administración, ¿qué tengo? Arriba, pestañita de aplicaciones. Las aplicaciones serían para hacer nuestras aplicaciones que hemos hecho habitualmente en nuestra plataforma estándar, que es para hacer concursos de fotos, de vídeos, trivias, encuestas, momentos ganadores, reclutadores, etc. Tenemos la parte de grupos que nos permite hacer grupos de promociones, de concursos de fotos, de trivias. Y tenemos la pestañita de sorteos. Vamos a ir a esta. Es en esta pestaña donde yo voy a gestionar mis sorteos rápidos. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un primer sorteo. Crear nuevo sorteo. Cuando creo un nuevo sorteo, me ofrece el sistema tres tipos. Tengo sorteo simple, un sorteo en Facebook y sorteo en Twitter. Este sorteo simple sería hacer un sorteo donde yo creo un formulario de registro, los usuarios me van a dejar su nombre, su email, y entre todos estos usuarios que me han dejado su nombre y mail, yo les hago un sorteo. Este es el sorteo que siempre hemos realizado hasta ahora en Easypromos y que es totalmente válido y es la forma más fácil de captar datos de los usuarios. Los sorteos en Facebook y los sorteos en Twitter no voy a captar ningún dato de los usuarios, pero me va a servir para hacer sorteos rápidos entre los que han hecho retweet o los que han hecho me gusta en los comentarios en Facebook. En concreto, los sorteos en Facebook. Me permite realizar un sorteo automático entre todos los usuarios que han hecho me gusta o hayan comentado una publicación de una página de Facebook. Vamos a hacer nosotros los sorteos en Twitter, que son los que hemos explicado. Decido que estoy conectado con Easypromos. Me desconecto para que veáis si es la primera vez que accedéis, cómo lo vais a ver. Cuando yo creo un sorteo en Twitter, lo primero que veo es, primero, conecta tu cuenta. Tengo que conectar con mi cuenta de Facebook. Tengo que indicar cuál es mi perfil de Facebook. Si tengo varios perfiles, aquí podéis hacerlo como lo que yo he hecho. Desconectar y conectarme con un nuevo perfil. Me voy a conectar con Twitter. Cuando me conecto con Twitter, el sistema me va a pedir que tenga que autorizar una aplicación que se llama Easypromos Swift Stakes. Esta aplicación, al autorizarla, lo que permite a Easypromos es poder leer los tweets de tu cronología y ver a quién sigues. De esta forma, al ver a quién sigues, podemos hacer el sorteo de followers y al leer los tweets, podemos hacer el sorteo de retweets. ¿Qué no puede hacer esta aplicación? No puede hacer ningún tipo de publicación. Ni puede actualizar nada en tu perfil. Es decir, que al autorizar esta aplicación, nunca, nunca, nunca vamos a publicar absolutamente nada en una cuenta de Twitter. Solamente son para datos de lectura. ¿De acuerdo? La autorizo y la autorizo con la cuenta de Easypromos. En este caso, nosotros vamos a hacer el sorteo en la cuenta de Easypromos. Acepto. Y en este caso, ya parezco conectado con que voy a realizar un sorteo en la cuenta de Easypromos en Twitter. ¿Qué tipo de acción quieres hacer? Podemos hacer retweets o seguidores. Empezaremos con la de seguidores, porque la de retweets será la segunda, que es la que haremos el sorteo de la aplicación Premium. Hacemos de seguidores. Al seleccionar seguidores, el sistema me ha detectado todos los seguidores y me ha llevado a la pantalla de edición del sorteo. Aquí me ha dicho, mira, en total, hay 3.776 participantes que son los que van a entrar en el sorteo. Y esto es de la última actualización, que se ha hecho hace un segundo. ¿Puedo aplicar reglas de exclusión? ¿Qué reglas de exclusión puedo aplicar a este sorteo? Puedo excluir usuarios de una lista negra. ¿Cuál es una lista negra? Yo aquí la puedo gestionar. Cada cuenta en Easypromos tiene la posibilidad de tener usuarios en lista negra. Por ejemplo, yo puedo añadir un usuario que sea, que voy a ser yo mismo. Mi perfil es Carlas. En este caso me añado. Podría ir añadiendo tantos usuarios como quiera. Y en este caso me aseguro que los sorteos que yo vaya a realizar nunca voy a ganar yo mismo. Porque no me interesa. Podemos gestionar desde aquí usuarios de lista negra tanto para los sorteos de Twitter como para los sorteos en Facebook. Y puedo acceder siempre que yo quiera a la lista negra desde mi configuración de cuenta. Aquí en mi configuración de cuenta podré administrar los usuarios que están en lista negra. ¿Bien? Pues en este caso yo no quiero ganar. En este caso también podría yo excluir usuarios que ya han ganado en anteriores concursos. Como en este caso con mi cuenta no he realizado ningún otro concurso pues en Twitter no me aparece ningún otro usuario. Pero si hubiese hecho ya un sorteo aquí me aparecería el listado de usuarios que yo puedo excluir. Y finalmente aquí tengo un acceso rápido ¿Vale? Para poder para poder excluir de forma individual desde aquí mismo cualquier usuario que a mí me interese escribiendo aquí su arroba usuario. ¿Bien? Número de ganadores y suplentes. Lo que os decía tenemos un límite total de mil. Que mil sería la suma de ganadores y suplentes. Por lo tanto podría elegir mil ganadores y cero suplentes. Pero no podría elegir mil ganadores y quinientos suplentes. ¿Vale? En este caso yo podría elegir pues un ganador y tres suplentes. ¿Vale? Yo puedo guardar los cambios. Al guardar los cambios no se hace el sorteo. Simplemente que si yo vuelvo a mi listado de sorteos pues yo aquí tengo mis sorteos pendientes que es el que yo acabo de crear. Y aquí tendría pues los sorteos finalizados. Los sorteos que ya tengo yo un certificado de validez. Para un sorteo que yo ya que todavía no he realizado lo puedo eliminar en cualquier momento o lo puedo editar. Al editar pues accedería aquí puedo ver el número de participantes que son tres mil setecientos setenta y seis y me dice que está actualizado hace tres minutos. ¿Vale? A cada sorteo por defecto me toma el nombre de mi perfil o del tweet y lo puedo editar. ¿Vale? Y aquí yo podría decir pues sorteo entre los seguidores de arroba Easypromos webinario junio 2015 y tengo una forma de identificar mis sorteos de forma interna. ¿Vale? Vamos a realizar un sorteo. ¿Qué pasa cuando le doy a continuar? Cuando le doy a continuar me voy a la pantalla ¿Vale? de confirmación de sorteo. Y en este caso me dice enhorabuena estás a un solo paso de obtener los ganadores del sorteo. Y fijaros la nota importante. Los certificados de validez se emiten una sola vez con lo que no podrás repetir el sorteo una vez realizado. Si yo hago el sorteo me va a emitir un certificado de validez y por lo tanto ya no puedo eliminar este sorteo. Por lo tanto ¿Qué puedo hacer en esta pantalla? Tengo tres acciones. Atrás me vuelvo a la parte de configuración. ¿Vale? Seleccionar ganadores. Esto sería el sorteo definitivo. Y en este caso se emitiría el certificado de validez y ya no lo podría repetir. O puedo realizar un test. Vamos a hacer esto. Yo realizo un test y realmente se está ejecutando la misma acción como si hiciese yo un sorteo aleatorio. Y en este caso al hacer este test aquí ya me indica que este sorteo es un test que no son válidos y me generaron un ganador y los tres suplentes. ¿Vale? Yo puedo volver atrás puedo realizar otro tres o por ejemplo si he visto pues mira me había equivocado y son dos ganadores guardo los cambios continúo ¿Vale? Y realizo un test ¿Vale? Me salen los dos ganadores los tres suplentes en este caso yo podría validar que realmente son usuarios que son seguidores que lo son ¿Vale? Y cuando ya estoy totalmente pues convencido pues puedo hacer la parte de selección de ganadores me sale una confirmación seguro que deseas continuar y acepto y ahora este ya es el sorteo el sorteo definitivo este es un sorteo que nosotros hacemos de prueba aquí no hay ningún sorteo de verdad ¿Vale? Lo haremos después este sería los ganadores esto los suplentes ya no me aparece el mensaje de test ¿Vale? Me indica que he hecho yo el sorteo hace un segundo con este total de participantes ¿Vale? Y me aparece la información para poder publicar estos ganadores ¿Qué información tengo? Tengo dos URLs primero el certificado de validez ¿Vale? Es un certificado que pone el nombre Easypromos y si lo miramos pues este sería un certificado con la URL que hemos visto que la podemos compartir este certificado lo que nos dice es que hemos hecho un sorteo en Twitter en la cuenta Robelsypromos del tipo seguidores con la referencia esta tiene este título el número de finalistas y la hora y fecha que se ha realizado el sorteo y los ganadores y suplentes ¿Vale? y nos parece nuestro logo porque somos nosotros que estamos validando este email este sorteo Por una parte este sería el certificado de validez pero también damos la página de ganadores que la podemos ver Esta sería la página que nosotros recomendamos de publicar o comunicar a través de Twitter o Facebook ¿Vale? Que sería que tendría esta URL y en este caso tenemos una imagen la posibilidad de compartir un texto con los ganadores y suplentes y un link al certificado de validez ¿Bien? Esta página la de ganadores la podemos configurar ¿Cómo? Yendo aquí a la página de ganadores le damos a editar y en este caso pues la vemos aquí y yo puedo hacer clic encima de la imagen yo podría seleccionar una imagen de las mías puedo cambiar el título enhorabuena a los ganadores y suplentes ¿Vale? Puedo modificar la descripción que es la que aparece aquí y guardar los cambios ¿Vale? Le doy atrás y ya lo tendríamos ¿Y ahora qué? Pues yo puedo compartir ya sea en este botón o compartir a través de este y lo puedo publicar en Facebook o en Twitter Si le doy a Facebook pues el sistema automáticamente me toma el título la descripción la imagen la puedo publicar en Facebook y en Twitter pues me da un texto por defecto que yo lo puedo modificar con la URL directa al sistema a la página de ganadores ¿Bien? Bien, pues esta sería la demo de un sorteo entre todos mis seguidores Vamos a hacer ahora sí el sorteo de retweets del último tweet y el ganador realmente será el que se llevará la promoción premium ¿Vale? Antes de hacerlo antes de hacerlo bueno, fijaros que este sorteo que vamos a hacer me aparece ya como un sorteo finalizado y siempre tendré acceso a su historial con lo que siempre puede ver pues los ganadores de este sorteo ¿Vale? De forma que siempre desde mi panel de administración tengo historial de todos los sorteos Antes de hacer el sorteo os quería comentar la aplicación gratuita para poder alojar las bases del concurso que sería esta aplicación que tenemos aquí a la derecha que pone términos y condiciones Ya veréis que es una aplicación muy simple ¿En qué consiste? Cuando yo le hago clic puedo ver un listado de bases legales que yo he generado y que luego puedo aprovechar Por ejemplo nosotros en el tweet que nosotros hemos hecho para hacer ahora el sorteo para la promoción premium tenemos unas bases legales genéricas que son las que nosotros vamos a utilizar de forma genérica en todos los sorteos que vamos haciendo a través de nuestro perfil Hemos creado unas bases que se llaman sorteos de retweets en Twitter Yo las puedo ver En este caso tengo una URL única y estas son las bases que hemos generado ¿Vale? y son las bases que aplicarán en el sorteo que vamos a realizar ahora Yo puedo editar estos términos ¿Vale? Tengo una referencia interna un título una descripción lo escribo aquí puedo ir viendo cómo quedan guardo los cambios y lo que me genera es un link un link largo y también un enlace corto Podemos copiar este enlace y este enlace es el que nosotros utilizaríamos en el tweet donde vamos a hacer el sorteo ¿Vale? Que es el ejemplo que nosotros hemos hecho en nuestro timeline en Twitter ¿Bien? Aquí puedo generar tantas bases como quiera de forma que las puedo ir reaprovechando Os informo ya os avanzo que en esta aplicación gratuita nosotros vamos a ofrecer unos modelos de bases legales tanto de Twitter como para Facebook para que lo podáis aprovechar ¿Vale? Y así facilitar un poco más el trabajo ¿Bien? Vamos ahora sí a hacer el sorteo en Twitter Voy a crear una nueva promoción en este caso un sorteo ¿Vale? Hago un sorteo en Twitter en mi perfil en Facebook y selecciono en este caso sorteo de retweets Y voy a seleccionar pues el último el tweet del sorteo de webinario este de aquí Tenemos 23 retweets por lo tanto tenemos 23 finalistas ¿Vale? Accedo Lo selecciono y aquí ya puedo ya puedo ver que tengo los 23 finalistas ¿Vale? Tengo el título que yo lo podría editar ¿Vale? Me aparece aquí el tweet y fijaros que en este caso a diferencia de los sorteos de followers yo aquí podría añadir otros tweets al sorteo ¿Vale? Si yo lo doy clic pues el sistema me permite seleccionar todos los tweets que nosotros hemos hecho esta semana ¿Vale? Que tienen menos de 7 días ¿Vale? Y que tienen mínimo un retweet y que tienen menos de 2000 retweets ¿Vale? Yo aquí podría ir seleccionando varios tweets y iría acumulando los tweets en participantes ¿Bien? Tengo las exclusión aquí tengo pues algunas reglas más ¿Vale? Aquí en este caso pues tengo excluir usuarios de la lista negra ¿Vale? Lo quito porque yo no quiero aparecer ¿Vale? Podría excluir usuarios que ya han ganado fijaros que me aparecen dos yo los puedo ver ¿Vale? Que son los usuarios que han ganado en el sorteo entre los seguidores de Sipromos que he hecho hace 6 minutos En este caso no los selecciono ¿Vale? Porque sí que me interesa que si están en este webinario puedan ganar y aquí tengo la opción de excluir los usuarios que no son followers de forma que para poder acceder tendría que haber hecho retweet y también no followers y en cualquier caso en cualquier momento yo en este caso puedo poner los arroba usuarios de los usuarios que a mí no me interesa pues que accedan al sorteo pues para cualquier razón ¿Vale? Aquí me sale un mensaje que me dice atención aunque un usuario participe con varios retweets solamente entraré en el sorteo con una única participación esto es importante porque si yo añado varios tweets en el sorteo podría ser que un usuario me haya hecho retweet en varios de estos tweets en la normativa de Facebook de Twitter perdón Twitter dice tú puedes dar un premio a un usuario por el hecho de actualizar un contenido pero lo que tienes que podrías descalificar o deberías evitar que un usuario o no premiar un usuario por el hecho de actualizar varias veces el mismo contenido con lo que si el usuario nos hace tweets de los mismos contenidos pues para evitar esta normativa o para no para evitar al contrario para estar conforme con esta normativa de Twitter pues lo que hacemos es que nosotros mismos ya hacemos no tenemos en consideración los retweets duplicados ¿De acuerdo? ¿Número de ganadores? Pues haremos uno números suplentes dos guardar cambios y ahora sí ya hacemos el sorteo en este caso no voy a restar un test para no generar una confusión sino directamente voy a seleccionar los ganadores y el usuario que gane será el usuario que será el ganador pues mucha suerte a todos confirmo y ahora sí se está haciendo el sorteo finalistas y aquí los tenemos enhorabuena Brocoli Pasión si estás ahora mismo en directo pues enhorabuena contactaremos contigo para que nos des para darte la aplicación Premium y en caso que no podamos contactar pues le dimos a los suplentes Web2Present y Cabello y Cabrera enhorabuena aquí tenemos el certificado de validez ¿vale? y lo que vamos a hacer es compartir pues este sorteo en el Twitter de si podemos tenemos los ganadores del sorteo de una promoción Premium enhorabuena enhorabuena y le pongo el hashtag sorteo webinario y Twitter ya lo tenemos pues como habéis dicho habéis visto en esta demo acabamos de hacer un sorteo de retweets hemos regalado una promoción Premium con 5 clics que es lo que veníamos diciendo en las características principales aquí termino la demo y continúo ya con muy rápidamente con la parte de ideas y consejos ¿vale? ideas y recomendaciones aquí ponemos un listado en que iremos nosotros pues trabajando y mucho más en las siguientes semanas a través de Twitter a través de nuestro blog para dar el máximo de material para que estos tuits estos concursos sean lo mejor posible ¿vale? pero algunas ideas esta aplicación de sorteos en Twitter está sobre todo diseñada para hacer sorteos express ¿vale? es decir sorteos rápidos y estos sorteos en Twitter no deberían durar más de una semana ¿vale? el 30% el 30-40% de los retuits que reciben un tweet son dentro de las primeras horas de cuando se publica un tweet ¿no? con lo que sorteos de tweets que tengan más de una semana pues no tienen tanto sentido ¿vale? por lo tanto les recomendamos que sean sorteos sorteos express ¿vale? sorteos rápidos al ser posible en el tweet que hagas para hacer el sorteo de retuits intente incluir una fecha límite de cuando se realizará el sorteo incluya un link a las bases legales ¿vale? para que un usuario pues si tenemos 140 caracteres y pues al menos a las bases legales un usuario puede tener mucha más información puedes dar más información sobre el premio etc. ¿vale? puedes utilizar hashtags genéricos para llegar a más público ¿vale? por ejemplo si le pones el hashtag sorteo es un hashtag genérico y por lo tanto llegarás a muchos usuarios en twitter que monitorizan este hashtag para encontrar oportunidades ¿no? de premios y regalos dentro de twitter puedes utilizar hashtags únicos para tu propio seguimiento con tus propias herramientas de monitorización ¿vale? puedes recomendamos puedes incluir el premio más que en el hashtag lo que recomendamos es que incluyas el premio como una imagen como una imagen dentro del tweet que vayas a hacer ¿vale? el tweet no debería ser superior a 120 caracteres para que así los usuarios puedan hacer el tweet ¿vale? y finalmente más recomendaciones para usuarios que tengan perfiles que tengan pocos de tweets recomendamos hacer recordatorios diarios durante la semana de forma que podrás acumular hasta 10 de estos recordatorios y acumular los retuits ¿vale? de estos recordatorios y así acumularás más retuits ¿vale? de esta forma aunque hagas un sorteo express y tengas pocos retuits lo puedes hacer durar una semana pero para que no se pierda este tweet haces recordatorios diarios y al final del sorteo acumularás los retuits de estos recordatorios ¿vale? no incentives a los usuarios que twitteen varias veces porque va en contra de la normativa de Twitter ¿vale? en los sortidos de followers es interesante fijar objetivos por ejemplo decir que cuando llegues a los 2000 followers vas a hacer un sorteo ¿vale?